Al estilo lo llevaron detenido, la elegancia ahora viaja en ambulancia Parece que el mal gusto estuviera prohibido Voy a cerrar una vela porción de la una esperanza Si las letras en el piano se volvieron todas blancas Y la música barata ya no para de sonar Si la trabe del sol hoy amaneció nublada Voy a volver a la cama y dormir hasta mañana El poeta está aburrido y le sobran los motivos La canción cumple condena por ser demasiado buena Yo lo siento Frank, lo siento de verdad Pero esto es simplemente lo que hay El pescado baila el ritmo sincopado del mercado La falta y la remanda lo tienen muy preocupado Nunca me mandó Dios, es un gran sentimental Lo encontraron moribundo en la puerta del nostal La guitarra confesaba que ya nadie la tocaba Por su mato alcántate con una cuerda oxidada Si se quiere ir, nadie te va a perseguir Pero por favor, cierra la puerta a salir No, 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 no Mira, no, no, no Ya, 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 ya Ufena, ya, ya, ya ¡Gracias! ¡Gracias!